En este momento se está trabajando en hacer todo el recambio de iluminación y eléctrico en el estadio Martínez Monegal, en el cual tenía más de 30 años toda la instalación que estaba. Ya estaba obsoleta y un poco una tecnología que ya no era acorde a estos tiempos y a los niveles de iluminación que requieren para los partidos. Ahora vamos a utilizar una tecnología de última generación, tecnología LED. Es la misma luminaria que hoy por hoy tiene el estadio Centenario y muchos estadios importantes en el mundo, en el cual el estadio Martínez Monegal va a quedar con un nivel de iluminación acorde a la altura de sus torres y de todo, en un nivel excelente y multiplicando lo que tenía anteriormente. Se van a instalar 60 luminarias, como ya dijimos anteriormente, tecnología LED, marca Philips de origen holandés. En todo este recambio entre manos de obra, luminarias y todo el trabajo, todo va a rondar en torno de los 400.000 dólares. Esperamos que para el mes de septiembre ya culminemos con todas las obras de los arreglos lumínicos y de instalación de tableros nuevos y todo.